¡Pero bueno, Chur! ¡Que acaba de salir en mi cara! ¡Pero bueno! ¡Yo! ¿Qué pasa, Kiri? Estamos aquí con nuestro coleguilla Chur. ¡Name en ojo! ¿Lo habéis visto todo ahí? ¡Spoiler! ¡Spoiler! Bueno, está Chur en Titán, sí. Y luego en Titán hay que ir a la plataforma. Y aquí, en una habitación un poquito oscurilla, la habitación oscura de Chur, pues se está esperando. Y aquí lo tenemos, sí. ¿Por qué te sale en oscuro? ¿Verdad Kiri? Bueno, porque lo tengo todo petado de cosas ahí en el inventario. Pero bueno, tenemos Conejo de Hade, fusil de explorador muy raquetebueno para el crisol sobre todo. Los disparos sucesivos al cuerpo bonifican al daño del siguiente disparo preciso y la munición vuelve al cargador. Sí, también tiene momentos, ¿eh? Para ser más precisa, munición perforante y estriado poliunal. Y también tiene, pues, su catalizador, que lo obtienes con suerte al ganar partidas en el crisol, sí. Sexto, Coyote, armadura de pecho para cazadores. Muy bueno, lo único que es The Forsaken. Obten una segunda carga de esquivar para cazadores. Lo único, las malas estadísticas, sí, lo tienen que cambiar. También tenemos Corazón del Fuego Sagrado. Esto es del juego base, así que cualquiera lo puede comprar. Mejora la velocidad de recarga de tus habilidades solares. Mejora notablemente la velocidad de recarga mientras tu super está cargada. Esto se usó mucho durante el año 1 y todavía sigue siendo, pues, bastante bueno, sobre todo para PVE, sí. Y, por último, estabilizadores geomagnéticos, que son The Forsaken también. Cuando la energía super de alcance caótico está casi llena, Sprintar la termina de llenar. Causar daño a enemigos con alcance caótico extiende su duración. Muy, pero que muy bueno. Sobre todo para PVE, pero para el crisol también. Te puedes asombrar de los buenos que son. Y, bueno, malas estadísticas, ya sabéis. Y, bueno, el conejo de jade lo puede comprar cualquiera porque es del DLC Osiris. Y Nueva Luz tiene el DLC Osiris, sí. Así que, pues, también tienes engramas de señal. Te dará cosas del año 1, año 2 o año 3 que no tengas. Si lo tienes todo, todito, todo, te dará armaduras frescas, exóticas, obviamente. Con, bueno, mejores estadísticas o no. Eso es aleatorio. También tienes aquí imitaciones de los 9, si te falta con algún personaje. Aquí la carta de desafío de 5 de espadas para los antiguos ocassos. Así que, perfecto. Conejo de jade, sí, cómpralo. Muy bueno para el crisol. El sexto coyote, muy bueno para el crisol, realmente. Corazón del fuego sagrado, muy bueno para PVE. Y estabilizadores geomagnéticos, muy bueno también. Tanto PVE o para el crisol. Así que, chul, está aquí en titán. Así que, lo dicho. Mira, a ese chaval le ha tocado fragmentos de Galanorn. Así que, ya tengo un güey. Compártelo, ayuda mucho, muchito. Suscríbete para más vídeos, más guías, más todo sobre Destiny 2. Sí, sí, todo, todo sobre Destiny 2 aquí, en este canal. Y, recuerda, activar la campanita para notar todo el día para el canal. Y, lo dicho. Por cierto, se me olvidaba. El mapa de Osiris, de las pruebas de Osiris para este fin de semana es Rusted Lounge. En español, ahora mismo, no caigo como es en español. Pero, bueno, ahí tenéis la imagen. Así que, dale calle, vamos. Te mando un beso, te mando un abrazo. Párate mal, cuídate bien. Soy de Kiri. Nos vemos por las estrellas. Cuídate bien. Y, cámaré las manos. Quédate el capaón.